Dije, no voy a volver, no voy a sentir, no voy a pensar Y te vi, y todo cambió, no pude negarme a tu mirada Será de Dios, que no te pueda olvidar más Será de Dios, que sea tuya hasta el final Será que al fin, corazón se despertó Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Mírame así, que en ese brillo pueda ver toda la fuerza De tu amor, que entre tus besos, llegues a la primavera Será de Dios, que no te pueda olvidar más Será de Dios, que sea tuya hasta el final Será que al fin, tu corazón se despertó Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós No sé si pueda perdonar No sé si deba regresar Para perderte una vez más Será de Dios, será que al fin, será que al fin, me ames Será de Dios, será que al fin, me ames Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Será de Dios Gracias por ver el video